. Tras el operativo golpe de timón, por segundo día consecutivo, en la comunidad de Santa Rosa de Lima autoridades detuvieron a tres personas ligadas a El Marro, líder huachicolero en el estado de Guanajuato. El gobierno de Guanajuato confirmó, en el noticiero de Dennis Maerker, que autoridades de la Marina han detenido a Angélica N., cuñada de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, y quien es considerada operadora financiera del grupo delictivo. También fue detenido Javier N., quien es policía federal de inteligencia en activo y presunta pareja sentimental de Angélica, y otra mujer, de nombre Mariela N., identificada como La Chola, quien presuntamente era la encargada de la venta de drogas. Otra vez bloqueos y quema de vehículos. En Santa Rosa de Lima además, como parte del operativo implementado se han liberado seis personas secuestradas. Se han asegurado doce vehículos con reporte de robo, entre ellas, camionetas y pipas con hidrocarburos, además de armas y drogas. Asimismo se confirmó que ya se localizó la camioneta y se detuvo a uno de los presuntos responsables de atacar a balazos. Una vulcanizadora en Valle de Santiago, el pasado 5 de febrero, que dejó cinco muertos. En tanto el gobernador Diego Singüe Rodríguez indicó que llegaron para quedarse y que no es un operativo de un día. La operativo en Santa Rosa de Lima es para detener a el marró. La decisión es retomar el territorio, retomar el control. A partir de este momento nosotros ya no nos salimos de ahí. Y llegamos para quedarnos, no es nada más ir a detener una persona y salirnos o ir a detener una banda criminal. La reacción del cártel de Santa Rosa de Lima por la presencia de marinos y policías estatales provocó al menos tres bloqueos en la autopista Irapuato-Querétaro, en el tramo de Celaya, en la carretera de Comonfort, y en Juventino Rosas. ¡Suscríbete al canal!